¡Ella es la mano, va pasando los años, jugando de San Més y Jén Tres! ¡Pero no sé la ventaja de los que quiero entender! ¡Que no hay nada, cuando el suyo va a ser el jugo! ¡Que la tierra no te va a hacer salir de su jugo! ¡Que no olvides que no vas, eso es el jugo! ¡No sé qué, no sé qué, no sé qué, pero! Pero las madres, son hijos nuestros Que va a caer y lo vengo Todavía te sigo esperando Que me canta el bebé Para ver a los maravillos Al formato de baño Y para lo dejar de mi gente Pero no se la gusta La vergüenza que tiene su bebé Que va a caer y para los hijos No va a caer y su gozo La vergüenza que tiene su bebé Que va a caer y lo vengo Que va a caer y lo vengo No se que duerme No se que duerme Pero las madres Son hijos nuestros Que va a caer y lo vengo Para ver a los maravillos Que va a caer y lo vengo Que va a caer y lo vengo Para pelear mano a mano Vamos a caer y lo vengo Son hijos nuestros Que va a caer y lo vengo No se que duerme Que va a caer y lo vengo 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 ¡Gracias!